¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, Lupita? ¿Cuánto disculpe? Cuatro. Cuatro años cumple, Lupita. Buenos días. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fapy, verde y Lupi! ¡Fapy, verde y Lupi! ¡Fapy, verde y Lupi! ¡Fapy, verde y Lupi! ¡Fapy, verde y Alberti! ¡Bravo! ¡Fapy, verde y Lupi! ¡Bravo! ¡Fapy, verde y Lupi! ¡Baila aquí! ¡Ejem! ¡Gracias, gracias! Gracias.